Y hola, muy buenas a todos, aquí de Todo Esportes 1 comentando... Vamos a empezar la segunda parte... ¿Ya? Sí, espérate... Estaba en más un poco... Ya... Ya voy a perder, pero bueno... ¿Va los páncos en Madrid? Después de los Cristianos, Osvaldo... Uy, casi va en cuanto al lado... Messi con el juego... ...Iguay... ¡Estamos ahí! ¡Oh qué buena! ¡Oh qué buena! El partido lo tengo perdido Arran a la bandazza enemigo que sigue ¡Ostias! ¡Ostias madre! El caso se vende mal en propia portería Valdés, no te queremos en el equipo No, si el primer parque se me dio un partido Ya se la huida ¿Le hizo un caño? ¿Qué hizo? Vamos para Yaghi Yaghi para Leira Yaghi para Sergio Ramos Yaghi para Osil Osil para Osil Osil Bien Bien Vamos para Sergio ¡Sergio! ¡Sergio! Parade Valdés Me voy a perder ¡Dios! Voy a perder ¿Ya andas a mi amigo pesimista? Eh tío, que voy a perder No tío, en serio, voy a perder ya Pues vale, vas a perder ya entonces Pero entonces, pero deja seguir partido entonces No me diga 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 Uuuh, uuh, Dios te salvaste de mi Uy, se tiró como un gato ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces desgraciado? Bueno, hoy hemos hecho buen play, a ver cuál se sube primero, porque luego tengo que a colgar uno y luego este. ¿Otra vez? ¿Me está haciendo adrede? ¡Hostia, me joder! ¡Joder, no! Señores, la verdad es que soy muy malo. Van a tener razón con lo que comentaban de aquel partido que jugamos. Falta. El partido en FIFA, el mismo partido pero en FIFA, en la Wii, todo el mundo comentó que yo había jugado muy mal, que no tenía la Wii, que gracias a esos comentarios, me halagaron bastante, muy grandes, gracias a este premio el FIFA y el ARD. Y Julio, gracias a nuestros suscriptores, haremos un especial con todos suscriptores que tengamos, cuando sean, digamos, cuantos suscriptores. ¡Oh, error de maldad! Y, ¿por paro? ¿Amosis? ¿Ai? ¿Por qué pasó ahí? Barullo entró en el área que le acaba despejando Puyol, por eso. ¿Ves? Te voy a perder, te digo. ¿Qué haces, desgraciada? ¡Pero sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué malo! ¡Qué mal, Pipa! Tuve que meter a Pipa por la edición de Karim en ese momento. ¿La acuerdas? Ok, Pipa es muy buen jugador. Pipa es muy buen jugador. Sí, no había que más que verlo el otro día con el Sevilla. ¡Cállate, ando! Barullo estaba bonito también con el Madrid, en el Supercopa de España. Ah, pues eso fue una vez nada más a Higuaín. ¿Qué? Higuaín o me quedó hoy a ustedes, a ver, que cállense. ¿Y Messi a ustedes? ¡Oh, Messi! ¿Y qué haces ustedes? Pero Messi ha metido muchísimos más. ¿Y qué? No es meter más, es meter los bonitos. Ah, no. Me tiene un poquito, me encanta, él me ha metido como Cristian. Messi es un enano. ¿Y qué? Es que no le mata de cabeza, es mi manco. Pues sí, pues ha metido goles de cabeza, y unos cuantos. Vale, vale. Sí, no contra el Madrid. ¿Contra el Madrid? No, pero... ¿Contra el Barça? Sí, pero Cristian contra el Barça, sí. Bueno, pero vas a comprar la estatura de Messi con la estatura de Cristiano. Sí, es que eso es muy malo para los jugadores. Son bajitos. ¿Cuál, no? Algunos. Vas a comprar el 1.85 de... ¡Joder! ¡Ay, la falló! Tiene que tener la vaselina. ¡Que la falló! Sí, no, es que va perdiendo 2-0 el ICS. Ya, pero yo no he fallado versiones claras. No, fue hasta el otro día. ¿En la Wii? ¿Cuál? ¿Cómo se nos conocen en español? ¿El cuál? Que falliste una clarísima, alante de la puerta. ¡Woooooooooo! ¡La de villa! ¡La de villa! Sí, que fallé... Que estabas entrado en parte y te fallaste. ¡Ey! ¿Para qué? ¿Qué haces, tío? ¡Pero yo gané! ¿Qué haces, tío? ¡Que no le da nada! ¡Que no estoy dando nada! Bueno, por lo menos le das algo. ¡Joder, tío! Ya la cagaste Joder, es que tu le das tio Dale esa diétola Eras tu Joder Este niño ganas en caso Es que ya para El partido esta ganado Este paga por cierto el partido lo ha comprado con robas 10 Esto es, ha sido eh ¿Que dices? Me ha sobornado Si, tranquilo, tranquilo Me ha sobornado Es mentira eso Me ha sobornado Me ha sobornado Osea Por que se creen que hice eso Tampoco este Que dices Es para que no me lo insulten Ya te fuiste, ala Me retiro del partido Ya te fuiste, ni cago en todo Este niño es pudo pesado Que andas esto Tu, que, yo que Que te reto, que te reto Que te reto, que te reto Que me te reto Que me te reto, coño Que lindo Venga Venga, ponlo, ponlo Venga ¿Donde ya te voy a meter? Pues porque se creen que hice eso señores Si, lo soborné con dinero Me sobornó, si, si, me pagó como unos 500 Unos 500 euros Si, seguro Si, para ganar un partidillo de esto Si, seguro Eso es mentira Pongan debajo que jugo mejor Aunque, ah A humillar un poquito Roberto A humillar un poquito Roberto Mira dos, dos largueros Ya, ya, el segundo me dirá No, parecido sincimamente eso ¿Y qué pasó? Falta Ah, 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 ah El partido esta ganado Pero voy a meter el de la honra Va a salir Diego López Mira, 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 le voy a pegar No, pues le van demasiado Ajá Que no, me está sorprendiendo a mí ahora Es decir que le voy a dejar meter un gol Esa es mentira, es mentira Sí, sí, sí Que no, tío, que no te voy a dejar meter un gol Lo que he dicho es que Yo lo que he dicho es que ya 4-0 señores 4-0 No, ahí vimos el gol de verdad Igual esto ha sido Solo por hoy, dale a like Que me da parte de que salga por la pantalla Que le agradezco, señores Nos vemos ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Es un corte de manga! Me da un café este niño Bueno... Me guardo este